Este programa es presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Hola mundo, hoy voy a recibir a Joseph Umiris, especialista en seguridad de Estado En unos minutos vamos a conversar con él Solo quiero que tengan estas declaraciones que acaba de dar Trump en un evento aquí en Miami En las que dijo esto No levantar las sanciones antes que liberen a los presos políticos Hasta que sea la libertad de reunión y protesta Además de la libertad de expresión de regreso en Venezuela Que los partidos políticos puedan legalizarse Que haya elecciones que tengan fecha y que sean libres Y tan pronto como ellos llegaron, se refiere a Biden Entonces levantaron todo Y volvieron al principio La administración Biden ha abandonado completamente a Venezuela, a Cuba Y nosotros lo hicimos también en este campo Además dice Doral, es la pequeña Venezuela Es una de las ciudades más seguras Dice que Biden solicitó las sanciones a Cuba Manifestantes habían arriesgado su vida y ellos no hicieron nada Que los sacerdotes han sido apresados en Nicaragua Muchos de ellos Y que solo hace días Biden canjeó a dos narcotraficantes Con el dictador venezolano Maduro Por cinco ejecutivos acusados de corrupción Nosotros pudimos haber hecho eso Pero cuando tengamos a un líder correcto De vuelta en la Casa Blanca Debemos regresar inmediatamente a la política de máxima presión Nosotros estábamos tocándoles a la puerta Cuando se refiere al régimen de Maduro Esto iba a pasar muy rápido Y no hubieran podido mantenerse en el poder por mucho tiempo Y lo que les han concedido ahora Él dice es increíble Todo lo que les ha entregado Biden Y dice que es triste de ver Es parte de lo que dijo en este evento En el que se invitó a líderes del mundo hispano Por el mes de la herencia hispana Voy a conversar con Joseph Humir Experto en seguridad global Gracias por aceptar profesor Absolutamente Carla Gracias por estar aquí en tu estudio Sí, estamos muy contentos de tenerte Y además que nos digas Qué primera impresión te da este canje por los narcosobrinos ¿Quiénes son? ¿A quiénes canjearon? Mira, cuando escuché la noticia Al principio yo pensé que fue como un desinformación Un rumor, fake news Sí, un rumor Eso surge a veces con el mundo y con Venezuela Pero es un Y creo que muchos han dicho esto Pero es vale repetirlo Es un precedente muy peligroso Es algo que creo que Creo que todavía no vamos a entender El costo que esto va a tocar Para americanos que viajan por turismo a América Latina Para que van de vacaciones Porque lo que estás haciendo Estás poniendo un incentivo perverso Para no solamente Maduro Pero para Ortega, Nicaragua Para el régimen del MAS en Bolivia Para los Castro O el régimen cubano en Cuba, en la isla Para que vean que hay un capital En tomar rehenes americanos Y que eso se puede negociar En Estados Unidos siempre hemos tenido esta política De no negociar con terroristas ¿Pero en qué momento cambió eso? Porque ha habido otros momentos En los que han canjeado En la Guerra Fría Nos dice nuestro próximo invitado Hoy tenemos a Elliot Abrams en exclusiva Él decía En la Guerra Fría Se intercambiaba espías rusos Por ejemplo Sí, es correcto Pero estamos hablando de este momento Desde que se surgió el narcoterrorismo Específicamente desde la guerra de terrorismo Que se surgió después de 2001 Que en Estados Unidos estaba atacado Y después el narcoterrorismo Cuando se unió con el narcotráfico Y creo que cada caso es muy específico Lo que pasa con Venezuela Específicamente Es que el gobierno de Biden Tiene que entender Que esto no es una negociación Que no va a tener Un consecuencia en el futuro Porque ese es un régimen Que ha persistido en el poder Por chantaje Por manipulación Por engaño Entonces lo que estás haciendo Es construyendo los incentivos Para que ellos se monten en el poder Para aquí en el futuro Y después extiende ese poder A su vecindario Pero además ustedes han hecho Un trabajo de investigación En el que dicen Que Maduro ha convertido En un arma el narcotráfico No solo el narcotráfico Pero si tienes razón El estudio que sacamos Hace unas semanas atrás Que se llama En inglés se llama Weaponized Drug Trafficking Sería como Narcotráfico como arma de guerra Y lo que decimos es Cuando piensas en el narcotráfico Muchos piensan solamente En la parte ilícita Del financiamiento Pero si te pones a pensar Cómo funciona un narcotraficante Busca reuniones secretas Routes clandestinas Pagos de formas clandestinas Funciona como un servicio De inteligencia Y eso fue lo que hizo Chávez y Maduro Ellos pensaron que el narcotráfico No solamente es para ganancias Es también como construir redes En países adversarios Donde los pueden infiltrar Corrumpir Y meter Esa corrupción A esos países ¿En qué riesgo ponen A Estados Unidos Con la libertad De estos dos narcotraficantes? Yo creo que más que todo Lo que ponen en riesgo Es el presidente De eso Lo que estamos hablando Del capital De tomar rehenes americanos Porque son dos personas Que tuvieron su momento Ante un juez Con defensa Que con abogados Que estaban pagados Con alto dinero Permíteme por favor Enseñar lo que fue El veredicto del jurado Que le dan al jurado Que es independiente No tienen nada que ver Con el fiscal Ni con la parte de defensa Un jurado Que es de la sociedad civil Decidió por unanimidad Que los sobrinos Que los narcos sobrinos Eran eso Narcos Vamos a ver por favor La hoja Allí se especifica Si la podemos ampliar un poquito Allí se especifica Que el cargo es Porque ellos Vamos a ampliarla porfa ¿Se puede? No se puede Ok déjenme buscarla yo Porque desde aquí a allá No la leo En esa hoja Lo que se especifica es Que los narcos sobrinos Estaban siendo señalados Y ya lo voy a tener acá Dice El cargo es por conspirar Para importar cocaína En los Estados Unidos Manufacturar y distribuir cocaína Conociendo Estando al tanto pues Que intentarían Importarla A los Estados Unidos Entonces le preguntan Al jurado ¿Ustedes creen Que el acusado Efraín Antonio Capo Flores Es inocente O culpable? Culpable Ahí ven El visto bueno Y luego ¿Cómo usted encuentra A Frankie Francisco Flores de Freitas? Culpable Y luego vamos a mostrar Por cierto Lo que fue el indulto De Joe Biden El perdón Que le da Joe Biden Hay dos Porque es uno para cada uno Allí le ponen algunas condiciones Y me gustaría hablar de eso Los perdona Pero si vuelven a incurrir En un delito parecido O si utilizan El sistema financiero De los Estados Unidos Esto queda sin efecto Es decir Podrían volver a ser condenados ¿Cómo lo ves? No pueden regresar a Estados Unidos No se llevaron el dinero Que les incautaron Pero ¿Cómo lo ves? ¿Qué balance saca? No, lo saco muy negativo Porque Mira Hace poco hablé Con el ex jefe De operaciones especiales Del departamento De la DEA Antinarcotráfico De Estados Unidos Un señor muy amigo Se llama Derek Maltz Y él me dijo Él estaba como En cargo de este caso Y él me dijo Que la capital No solamente económica Pero política Que se gastó Para capturar Estos narcos sobrinos Era enorme En la DEA La DEA Tiene que pedir favores Al departamento de defensa Al departamento de estado Porque acuerda Que se hubiera arrestado En Haití ¿Cuántos años Desde el 2012? 2014 ¿2014 estaban en esta operación? Sí, sí Desde el 2012 Estaban en la operación Y desde el 2014 Y esto estaba conectado Con Hugo Carvajal En Aruba Y con todos Muchos otros casos Que estaban montando Y él dijo Que ese capitán No se puede regresar O sea Y rompe un O pone Rompe un protocolo Que haya de confianza Entre las agencias Que yo te hago un favor Y después tú me haces Un favor Y necesitaba El gobierno de Estados Unidos Entonces él dice Que esto No solamente desmoraliza Estos agentes Pero después construye Una desconfianza Que dice Mira te vamos a ayudar Pero para qué Para que lo puedan liberar Después Y después nosotros Nos quedamos mal Y hay toda esa capital Política dentro de las agencias Que a veces no se entiende En el exterior Pero eso es muy importante Y él me dijo Que no, mira Lo vas a liberar Y no hay otra vuelta para atrás O sea No importa que no le vas a regresar Su dinero O si cometen un crimen O otro Ya cometieron su crimen Ya fueron condenados Por su crimen Y lo más importante Para mí Es que ellos tuvieron Su momento de justicia Y me acuerdo bien Pagaron a unos abogados De alto precio Para defenderlos Y no era suficiente Pero no pudieron Porque ni siquiera Les concedieron Una apelación El Tribunal Supremo De este país Ratificó la sentencia El jurado Lo ratifica El juez Ellos lloraron Frente al juez Porque se declararon Obviamente no culpables Y después llorando Le decían al juez Denme una segunda oportunidad Para enmendar mis errores Es decir Allí estaban reconociendo Lo que habían hecho Y el juez No se lo creyó Porque les dijo Ustedes están pensando En su familia En su nombre No están pensando Que violaron Las leyes de Estados Unidos Entonces eso es lo que pasa Lo que pasa es que Ahora lo que hemos hecho Es damos un gran impulso A Maduro Para que él Va a todo el mundo A decir Que nosotros estamos Ganando a los gringos Nosotros estamos Sobreponiendo para los gringos Así lo va a vender Y así lo va a interpretar La DEA se siente traicionada Bueno yo no puedo hablar Por la DEA Pero por mi amigo Que es ex jefe de operaciones Ya no está en la DEA En este momento Pero él habla con los agentes Y ellos no Ningún agente de la DEA Va a ver esto Porque son años de trabajo Que están desmontando Cuando un agente de la DEA Está montando una operación No solamente está pensando En la operación Para capturar este narco Está pensando Si tenemos la evidencia suficiente Para que lo puedan condenar Ellos son policías Profesionales No están pensando Solamente agarrar Están pensando Que esta persona Va a terminar en la cárcel Hasta cuando tiene defensa Increíble Voy a regresar con Joseph Bumir en unos segundos Nada más Recuerden que también Tenemos esta noche En exclusiva Las impresiones De Elliot Abrams Que no se las va a querer perder Ya vuelvo con todo